No te juntes con nosotros, tú no vengas aquí Digo en primera con chinoto y una botella de anís No te juntes con nosotros, tú no vengas aquí Digo en primera con chinoto y una botella de anís Tengo par de zafres que no se limitan Quieren estar conmigo en la primera cita Se me pone necia cuando se me excita Quiere matarme, es una maldita Ahí está el sexo, ya todo lo que le hago Yo no hago magia, pero soy tu mago Causando estrago, pásame el trago Yo sé que eres mal, te gustas o mal Mucho money, money, esto suena caro Las gatas y las ratas se volan las tapas Me dice que baby, mi mente se osaca Yo pendiente pa' callar pendiente en mí Yo no que le niego, le digo que sí Se me boto solo en efecto de anís Esa noche fue un vacilón Tomando relí que combinó con ron Ella coqueteando conmigo Pero cuando la iba a matar no tenía condón No te juntes con nosotros Tú no vengas aquí Digo en primera con chinoto Y una botella de anís No te juntes con nosotros Tú no vengas aquí Digo en primera con chinoto Y una botella de anís Oye, pásame la hook Lo mama, lo mojo y lo coo Te acuerdas de la fiesta del sábado Me lo mamaste y fue retruque A mí me gusta Selena Pero Elena me envenena Uno no es niña en su casa La otra velozita en plena Siempre estoy relajado con la depreveral Y con la guarapita Un poco coquete con chinoto Para empezar a matar a la ratica Me dice pégame y dame nalgada Que eso lo es que no me excita Y cuando le duele mucho La neta se colabara el cristonito Me dice jola, le digo ya va Ya mi se miente quiere trompetear Le voy a meter todo este o voto Ando super saiyan como cacaroto Rolo de nota del lico chinoto Y eso que no tengo carro ni moto Y eso que no tengo carro ni moto Y eso que no tengo carro ni moto No te juntes con nosotros Tú no venca aquí Dije que primero hay que un chinoto Y una botella de anillo No te juntes con nosotros Tú no venca aquí Dije que primero hay que un chinoto Y una botella de anillo Mato a la rata Pasame a la flaca No sea muy gorda ni chata Cuando se arrebata Ella se desplaza No llega la mato Y le doy calabaza Queremos el plata Contar los billetes de masa Llenar de mujeres la casa Pásame el prevé Liga con el CVE Para que me eleve Daré pa' que pruebe No es TV, TV Pero hoy es del jueves Lo que hago es breve Licor y mujeres Estoy con la mente volando Con los combis vacilando El beta se está calburando Con una de anillo media de Ronaldo Sexo la rata está andando La loca empezó rompeando Entré para el cuarto Y vive mi milo La rata la estaba matando Tengo la vista luchada Ya casi ni veo Me quedo dormido Ya estaba muy feo Al día siguiente Yo me paro y veo Había matado a la rata Mierda no lo creo El coño es el coño Es su madre De Real Cheaters Music R.C.M. Baby Milo Chitmo John Lemon Rocks Chitmo Baby Milo Baby Milo Business Glass Chitmo Mierda no lo vo » Chitmo Gadot Chitmo 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 say